Hola, soy Rolando. Hola. Hola, muy buen día y es un gusto tenerlo y para informar sobre lo que se está llevando a cabo en la Escuela Secundaria Talibarrera. Hola, buenos días a todas, a todos. Yo soy Rolando Ayaza, soy el Coordinador General de la UPC y estamos aquí en la escuela generando un curso de capacitación para los directivos de todo el Departamento Río Primero un curso que busca fortalecer las gestiones directivas en estos momentos tan complejos. Nosotros desde UPC históricamente venimos dictando cursos de capacitación para la gestión y bueno, este año iniciamos este curso que va a durar cinco meses y hoy estamos iniciando este curso de modalidad presencial en esta escuela. Es un curso que continúa de manera virtual, por supuesto. O sea que, digamos, se hace virtual y presencial. Exacto, es una modalidad combinada. Sabemos que es muy complejo la presencialidad para los compañeros y las compañeras que están todo el tiempo en la escuela. Entonces, frente a eso, se cursa de modalidad virtual y los sábados, cada dos meses, tienen un curso presencial. Perfecto. ¿De qué tipo de curso estamos hablando? Es un curso exclusivamente destinado a la gestión directiva para aquellos docentes que están aspirando a ser directores o para directores exclusivamente. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Es un curso que tiene mucho puntaje. Sabemos que para ser director hay que concursar. Este curso, que tiene 120 horas, así acredita la red de formación docente, habilita luego a ser parte del concurso y así acceder al cargo de gestión, director o vice-director. Bueno, importantísimo el curso que están brindando. ¿Y la concurrencia que están teniendo en estos momentos? Nosotros tenemos una concurrencia. Nosotros tenemos 550 cursantes en toda la provincia de Córdoba porque el cupo siempre depende de la cantidad de afiliados y afiliadas que tenga cada departamento. En este caso de Río Primero tenemos 60 compañeros haciendo el curso de gestión directiva. Ah, qué bueno. Bueno, felicitaciones también para todos aquellos que están haciendo este curso, se están capacitando y sabemos también el valor de este curso en la carrera profesional del docente, que es algo fantástico y algo que los ayuda también a su futuro, digamos, anhelar ese cargo. Nosotros desde WPC brindamos una batería de capacitaciones en gestión directiva, para directores, para coordinadores de curso, para secretarios, y también brindamos cursos para los docentes. Hay especializaciones en lengua, en matemática, en ciencias naturales, en ciencias sociales. Estamos permanentemente fortaleciendo la capacitación porque consideramos que el gremio docente no solamente tiene que luchar por mejores condiciones salariales de las compañeras y los compañeros, sino también fortalecerlos en herramientas pedagógicas para mejorar la educación, porque en realidad ese es nuestro mayor compromiso, fortalecer la educación para toda la sociedad. Nosotros somos parte de la escuela, nosotros estamos en la escuela, y estamos comprometidos en que la educación de la provincia sea cada vez mejor. Exactamente. ¿Y cómo ve hoy en día la formación de la educación? ¿Cómo ve el tema de los docentes en la actualidad? Bueno, la formación docente que dicta WPC está permanentemente pensando y buscando estrategias para fortalecer la complejidad de la escuela. Sabemos que estamos en una sociedad altamente compleja, lo vivimos día a día, los docentes le ponen el cuerpo permanentemente a las complejidades de la escuela. Yo, por ejemplo, soy docente de nivel superior, y permanentemente estamos viendo la complejidad que reviste la situación. Pero, bueno, estamos ahí desde el gremio fortaleciendo, apoyando y luchando. Estamos justamente esperando una medida, esperando una propuesta salarial que ponga el precio a esta complejidad que estamos atravesando. Estamos en un momento complejo como sociedad, pero ¿sabe qué? Siempre, en el relato de cada uno de los pibes, en cada uno de los chicos, de las chicas, siempre hay un docente en el relato. Es decir, que la escuela sigue en pie, es la única institución que se sostiene de más de 100 años, y eso es porque estamos los docentes y las docentes sosteniendo la escuela, porque en realidad la escuela somos nosotros, los docentes, que por supuesto los pibes y las generaciones que suceden año a año, pero somos los docentes los que estamos en la escuela, y que muchas veces le ponemos el cuerpo frente a la complejidad con un sueldo, en muchos casos, miserable. Sí, la verdad que comparto sus palabras, y es un poco lamentable que la situación en la que viven económicamente docentes, el esfuerzo, saliendo del contexto de lo que se está dictando en estos momentos, compartía, digamos, el tema de la preparación que tiene el docente a la hora de poder recibirse de los años que pasa en la preparación, en estudiar, y además cuando se recibe el docente no es que automáticamente tiene un trabajo como en otra profesión, sino que, bueno, están los otros temas complejos que, bueno, que de ahí pasará un tiempo determinado a conseguir una vacante y demás, y todo el camino que tiene que conllevar el docente en su formación y seguir actualizándose con toda esta información, los cursos, para seguir, digamos, brindando una mejor enseñanza y actualizándose a los tiempos de ahora, y a lo que va uno, en comparación a otros trabajos, hay veces el sueldo que tiene, sin demenoverse, cualquier otro rubro a la formación que tuvo un docente de estudiar, invertir, viajar, rendir y demás, y en comparación a otros sueldos está muy por debajo. Exactamente, es una profesión bastante castigada, si se quiere, si el término me lo permite, porque, bueno, es como usted dice, uno se recibe y comienza el camino para lograr un piso salarial que permita vivir dignamente. Hay docentes que, como por ejemplo, un docente de lengua, matemática, inmediatamente se recibe y consigue trabajo. Hay otras especialidades que se complejizan un poco más y que llevan a veces muchos años en poder conseguir un sueldo que nos permita vivir. Pero hay algo muy importante en lo que vos decís, es que todos los docentes, en la gran mayoría de los docentes, siempre se están formando, porque nosotros tenemos una necesidad que para poder acceder a un cargo tenemos que formarnos sí o sí. Entonces eso nos permite tener docentes permanentemente capacitados. Por eso desde WPC la mayoría de los cursos que nosotros dictamos son para afiliados y afiliadas, pero son totalmente gratuitos y en ninguna otra institución pueden conseguir puntaje y este nivel de capacitación, porque nosotros estamos brindando capacitación con un nivel de excelencia y totalmente gratuito. Pero, como vos decís, por eso cuando nosotros como sindicato luchamos por una mejor condición de salarial, no solamente lo tenemos que hacer solos, no lo tenemos que hacer solos, sino tienen que sumarse los padres, toda la sociedad para lograr una mejor educación. Porque en realidad nosotros estamos preocupados por el sueldo docente, pero en realidad estamos preocupados por la educación de la provincia. Y esta es una responsabilidad que deberían asumir todos, inclusive los medios de comunicación, las diferentes organizaciones de la sociedad civil, para poder lograr una educación de calidad, pero para eso el aporte lo tenemos que hacer todos, ¿no? Exactamente. Comparto totalmente los dichos y la verdad que hay que unirse, porque hoy en día es algo medio insólito en la parte política no discutir el salario de un docente, de un profesional, cuando sabemos que gracias a la enseñanza del docente ellos han podido llegar a donde están. A usted no le sorprende que haga una reunión y escuche que siempre alguien menciona a un docente. Todos nosotros podemos a lo mejor quizás pasar muy pocas veces por un médico, pero todos, todos los habitantes hemos pasado por muchos años de escuela y por muchos docentes que nos han marcado la vida, nos han marcado la vida, porque muchas veces somos lo que somos porque hubo un docente que estuvo ahí apuntalándonos, sosteniéndonos. Pase así estaré importante, ¿no? La tarea docente. Exactamente. Así que, bueno, ojalá en algún momento podamos conseguir también un salario realmente que esté a la altura de lo que nuestro trabajo da, porque es un trabajo que permanentemente da, porque inclusive en situaciones complejas como la que está atravesando en este momento el país, son los docentes los que empiezan a generar la copa de leche, a generar estrategias porque los pibes vienen sin zapatillas. Hasta en los momentos de mayor crueldad, la ternura del docente hace iluminar la escuela. Sí, la verdad que dijo unas palabras claritas que también hay veces las situaciones que vive el docente como siendo una parte de psicólogo de contención para los niños y niñas en diferentes situaciones porque pasa a ser una gran formación de la educación y hay veces, hay casos especiales, o en algunos, donde pasa a ser parte de la familia de esos niños. Y sí, porque nosotros pasamos mucho tiempo con los niños, las niñas, con los adolescentes, con los jóvenes. Pasamos a veces más tiempo con ellos que con nuestra propia familia. Entonces, hasta ser una gran familia en la escuela, pero nosotros nunca tenemos que olvidarnos que la tarea fundamental de la escuela es enseñar. Y bueno, enseñar es un concepto amplio. Entonces, a veces enseñar es dar un abrazo, a veces enseñar es enseñar a saludar, a encontrarse con un otro, a veces educar es, bueno, enseñar matemática, enseñar lengua. Es un concepto tan amplio como nuestra tarea. Como nuestra tarea. Pero siempre hay que volver que el rol fundamental de la escuela es enseñar. Ojalá en algún momento haya otras instituciones que también puedan estar sosteniendo a la escuela para que nosotros estemos exclusivamente destinados a la tarea de enseñar. Que es para lo que eso hemos estudiado y que es para lo que eso nos convoca la escuela día a día. A mí verdaderamente me conmueve, yo tengo como 20 años ya de servicio en la escuela, pero año a año cuando empieza el ciclo de lectivo a mí se me hace un nudo en la garganta porque digo, cada año padres, madres y los niños siguen eligiendo la institución, escuela para poner el futuro a disposición. Porque en realidad lo que hacemos nosotros es pensar en el futuro. Ningún docente ve lo que construye en el aula ese día, pero sí se ve a futuro. Entonces nosotros, los docentes, somos parte de esa construcción del futuro. Por eso tenemos que, bueno, como dije anteriormente, seguir apostando a que eso suceda. Y por eso felicitamos a los docentes que están en este momento cursando, ampliando su profesión y digamos para dar una gran calidad de enseñanza, que la verdad que a pesar de todas las dificultades que hay, hay veces para el docente, el nivel de enseñanza es altísimo en Argentina. Ni hablar, eso es, nosotros siempre estamos viendo el vaso medio vacío, pero nosotros tenemos uno de los índices más elevados de educación y sobre todo educación gratuita, que es otra cosa que tenemos que defender en estos tiempos, en Argentina. En relación a nuestros países dimitrofes, Argentina tiene altos índices educativos y tiene altos índices de estudiantes en la escuela. Y eso es gran tarea nuestra, porque nosotros estamos convencidos que los pibes tienen que estar en la escuela. Por eso nos pesa cada vez que tenemos que hacer un paro, porque entendemos que es la única medida que encontramos para luchar por nuestras condiciones salariales, pero siempre estamos buscando que los pibes estén en la escuela. De hecho, cuando pasó la pandemia, nosotros fuimos los que sostuvimos la escuela de pie, porque ya tenemos la expertise para llevar adelante eso. Y una cuestión que dijiste vos que es muy importante, nosotros desde WPC estamos formando directivos, porque creemos que son los directivos los que conducen el gran barco, son los directivos los que conducen toda la escuela. Entonces, si fortalecemos los directivos, seguramente vamos a poder fortalecer toda la escuela. Exactamente. Bueno, felicitarlo por el labor. Digamos, agradecemos el contacto, informar, y bueno, esperemos que no sea la última y sigamos teniendo estas charlas, digamos, interesantes, nutritivas, y también para que la audiencia, la gente, se entere de toda la acción que hace el gremio WPC en el departamento, y no solamente en el departamento Río Primero, sino en todo Córdoba. Ojalá seamos siempre la voz que ustedes puedan convocarnos para hablar de educación, porque esa es nuestra especialidad. Muchas veces cuando hablan del sindicato, habla gente que no está en el sindicato, inclusive o gente que habla de la escuela y no está en la escuela. Cuando hay que hablar de la escuela, WPC siempre tiene una voz, porque escucha a cada afiliado, a cada docente de toda la provincia de Córdoba. Así que, bueno, ojalá este sea el inicio de las conversaciones que podamos tener en torno a la educación. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada, y felicitarlos, y que sigan los éxitos. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Seguimos nosotros en la mañana del Expreso. Seguimos compartiendo toda la actividad en esta jornada de sábado. Bueno, estuvimos dando a conocer la actividad que se está llevando a cabo en estos momentos en la escuela secundaria del Ataliba Herrera con respecto a que se están dictando cursos. Cursos, hoy le tocó la delegación de Río Primero.